Es más fácil para viajar, es más rápido y no tenés que estar haciendo tanta cola para conseguir monedas por todos lados. Los kiosos no hay monedas. ¿Toda su familia la utiliza la tarjeta? Sí, sí, sí. Todo, todo. Hasta lo más chiquito. Económico, más cómodo, sirve. Sirve para el trabajo, para todo. No tenés que andar buscando monedas. Si no tenías que estar desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde buscando monedas en la estación del 11. En cambio ahora, por lo menos eso no. ¿Qué le parece el sistema de la tarjeta SUB? A mí me encanta. Está lindo. ¿Y en qué le ha beneficiado a usted? Más fácil que buscar monedas y todas esas cosas. Es más práctico. A mí me parece que es más práctico la tarjeta. Se ve, sacas y listo, ya está, no tenés el problema. No tenés que andar luchando con las monedas. Es muy cómoda. Porque hay que andar con las monedas, si me cae una moneda no la puedo levantar. Eso es lo que pasa. Sí, muy cómoda, muy bien, muy bien. ¿Estás contenta con ese sistema? Sí, sí, estoy muy bien. Estoy muy contenta con el sistema de la tarjeta SUB. Es un poco más fácil por el hecho de que no se consiguen monedas, pero bueno, a veces en algunos lugares tampoco te dejan cargarla después de cierta hora y eso también se complica. Se extienden un poco más el horario para cargar las UBs y demás, sí. A veces se corta mucho el sistema para cargar, después vas a tal lugar y no tienes para cargar, también se complica después. Tengo de todos los chicos, mía y de mis hijos, así que nos manejamos con una, se termina una, manejamos otra, así que sí. Antes teníamos que gastar mucha plata en los kioscos comprando de todo para obtener una moneda y había que comprar bastante y se gastaba el doble. Así que con la tarjeta es más cómodo y para viajar con los chicos también, porque es más fácil con la tarjeta que estar poniendo las monedas y renegando arriba al colectivo. ¿El tener la tarjeta les ha facilitado la movilidad? Sí, sí, porque a veces no se consigue monedas o vos tenés que andar con los justos y con las UBs en cambio cargás 20, 30 pesos y viajás. Se evita las monedas y todo eso, antes no se conseguían monedas y todos esos problemas se evita. Viajar ahora sería más cómodo, al no tener monedas, si no tienes que cambiar la moneda porque cambia monedas y te sacan plata. Desde un punto de vista está muy bueno.